Instala una aplicación para las excusas Hola, ¿cómo anda? ¿Qué significa esto de instala una aplicación para las excusas? Bueno, primero que nada quería decirte que estoy trabajando en el próximo libro, espero sacarlo muy pronto y les voy a dejar saber tan pronto lo tenga ya listo, muy bueno, es un libro en el cual les enseño cómo cambiar su mentalidad para poder obtener lo que viene siendo la libertad financiera, ser financieramente libre cómo es una mentalidad y cómo tú puedes aplicarla ya y obtener resultados ¿Qué significa esto de instala una aplicación para combatir, para luchar contra las excusas? Bueno, si básicamente te has dado cuenta de que muchas veces pones excusas la mayoría de gente no se da cuenta cuando esto les pasa la mayoría de gente simplemente hace algo, dice que va a hacer algo y de pronto encuentra una razón por la cual no puede hacerla o cree que no puede hacerla, pero el 97% de las cosas que te preocupan nunca pasan y esto es una realidad, así que te invito a que cada vez que estés pensando un pensamiento negativo cada vez que tengas una idea que quieras hacer y de pronto encuentres una razón por la cual no hacerla que la pases por esta aplicación que debes instalar en tu cerebro que la va a escanear, que va a averiguar si es una excusa o no y si es una excusa no la tomes como seria date una semana, date 7 días en los cuales no vas a poner excusa en ninguno de los 7 días y vas a ver la diferencia de esta semana, vas a ver cuantas cosas vas a poder hacer recuerda que muchas cosas están en tu cerebro, muchas cosas están en tu mente y muchas limitaciones también están en tu cerebro si tu te quitas las excusas vas a poder alcanzar mucho más vas a vivir una vida más contenta, una vida más llena y te invito a que practiques esto por una semana déjame saber abajo de este video cual es la excusa número uno que te ha limitado más en tu vida recuerda mi nombre es Raúl Manuel de Éxito por Minuto te invierte en ti amigo y en tu éxito por minuto saludos y nos vemos en el próximo video recuerda las excusas tienes que eliminarlas como las eliminas? pasándolas por una aplicación que vas a instalar en tu cerebro como instalas la aplicación cada vez que te enfrentes a una razón por la cual no puedes hacer algo básicamente lo único que vas a hacer es escanearla y decir es una excusa o no es una excusa si es una excusa no vas a tomarla como seria saludos y nos vemos en el próximo video saludos y nos vemos en el próximo video